Bueno, vamos a empezar. Bueno, ya empezamos, pero vamos con información de Maribel Guardia, que todo parece indicar que pues dejará por un tiempo la televisión. Ella cuando muere su hijo Julián Figueroa, ella estaba grabando un programa, justamente un talk show, un programa inunicable, y pues no pudo parar. Y estaba haciendo una obra de teatro y no pudo parar. Y hay gente que dirá, híjole, trabajar ayuda al duelo. Pues sí y no. O sea, también porque también hay que vivir el proceso. O sea, también por los tanatólogos te recomiendan vivirlo como se tenga que vivir, con el sufrimiento, con lo que se tenga que vivir. Entonces ahora ella ha dicho que va a poner una pausa. Ahorita ya terminó de grabar la temporada del programa inunicable. Yo creo que está por salir también de Lagunilla, mi barrio. Y tomará una pausa, pues, pues para ella, ¿no? Para sus emociones, ¿no? Porque aparte yo creo que Maribel, de alguna manera, sí tuvo que forzarse a mostrarse fuerte. O sea, fue de, tengo que mostrarme fuerte porque soy una figura pública, y soy una entretenedora, y tengo una obra de comedia, y tengo un programa divertido, y tengo que mostrarme sonriente a pesar de que no lo esté, ¿no? O sea, siento que al final de este caso ella no se ha permitido llorar lo suficiente y siempre tiene que mantener una actitud muy hacia arriba, muy positiva, ¿no? Muy positiva, muy optimista. Bueno, dice Ícaro, necesita llorarle a su hijo para liberarse. Yo hace una semana le lloré a mi mamá después de seis años. Necesitaba gritar y llorar el dolor y preguntarle el por qué ella. O sea, fíjate nada más, después de seis años. Hace seis años, lo de Julián hace cuatro meses. Exacto, o sea, ¿quién decía el otro día? Es que luego me pierdo un poco con tanta entrevista que veo, pero había alguien que decía, me voy a acordar, pero decía esa persona que te dicen, Ah, mira, son unos meses. Y tú dices, pues... Bueno, pero pues hasta que no te llega y hasta que no te toca. Son dos años, y son cuatro. Y puede ser una vida y el dolor. Ah, ya me acordé. No se va. Alan Estrada, de la muerte de su mamá. Ajá. Y dice, pues en realidad es una herida con la que vas a estar viviendo siempre. O sea, el resto de tu vida. El resto de tu vida. Al menos yo así lo he vivido. Yo no lo... Ya no lo sufro como lo sufrí al principio. Las pérdidas que he tenido. Ajá. Pero todavía, igual si apretas un botón. Todavía. Todavía sale ahí mucha lágrima y tal vez... O sea, hay veces que el botón se aprieta de la manera más inesperada. Ah, ya me acordé. Porque Alan Estrada contaba que murió su mamá. Se queda su papá viudo. Y él dice, Alan, dice, bueno, vámonos de viaje. Y voy a irme a un viaje que no... Lugar que no conozcamos, que nunca hayamos ido juntos como familia. Para que no pase. No es el recuerdo. Exacto. Y entonces se va y empiezan a escalar. Y a escalar una montaña. Y a la mitad de la montaña el señor suelta llorar. Porque le dice, siento que estoy cada vez más cerca. O sea, como él piensa que la señora del cielo... Y al subir a la montaña, a la montaña... Entonces, y ahí se soltó a llorar. Dice, Alan, en el lugar más desconocido donde nunca fuimos con mamá... Mamá llegó al recuerdo de mamá. Pues es que se la llevaba. O sea, pues viene contigo, ¿no? Es que viene contigo. Y Pati Chapo le decía, efectivamente la gente cree que al salir de viaje... No te llevas tus recuerdos. Sí te los llevas. Claro que te los llevas. Entonces, Maribel Guardia... Esto hablamos de una madre que duele mucho... Pero no me quiero imaginar el dolor que tiene Maribel al perder a un hijo. No me quiero imaginar. Siento que es un dolor inmenso, incalculable, ¿no? Y creo que sí necesita, como todos los seres humanos... Necesitará un espacio donde no tenga que ser la fuerte... Y donde no tenga que ser esta entretenedora... Que tiene que salir a ponerle a todo mundo una cara linda... Si no quiere. Porque también el dolor se vale. Es válido llorar. Es válido sufrir. Besos a Maribel Guardia. El día corte. Muchas gracias por tu super chat. Oppenheimer. La veo mañana. Barbie. Hay que ver más allá de las imágenes. Los críticos. A los críticos sí les gustó, nos dice Elvia. Ok. Ok. Muy bien. Esa es una buena recomendación. Sí. Yo estoy entre que sí voy y entre que no voy. ¿Qué me dicen los que... Hay que ir. Los que ya la vieron. Hay que ir, Jesús. Hay que ir. Hay que ir. Pues sí, no hay que ver todo. Que no me digan, que no me cuenten, porque a lo mejor me mienten. Claro. Oigan, recuerden que nos pueden apoyar con super chat. Pueden en este momento enviar un donativo si ustedes así lo desean. Si creen que quieren apoyar esta comunidad. Si consideran que les divierte las tonterías que luego decimos, pues bienvenido. Bienvenido el apoyo a través del super chat. Así es. Y los likes, mira, tenemos 433. Queremos llegar a mil, romper récord, todos los récords. Entonces, para eso necesitamos de su ayuda. Con el dedito arriba, por supuesto. Sí, sí, sí. Oye, vamos con Daniel Bisoño, RBD. Daniel Bisoño, RBD. ¡Ah, caray! ¡En qué momento! Y RBD. Hay un tema ahí, porque la semana pasada, lamentablemente, un hombre muy joven murió en un evento donde la principal atracción era RBD, ¿no? Y era sobre una marca de alcohol que ahorita están vendiendo y todo esto. Y, bueno, pues, hoy la nota es que no coinciden las versiones de RBD y Daniel Bisoño de la muerte de Alberto Clavijo, ¿no? Alberto, además, español, fotógrafo español, que falleció el pasado miércoles luego de que se accidentara durante un evento organizado por Smirnoff, una marca de vodka que lanzó una nueva versión que tiene que ver con la imagen de RBD. Agrupación que guardó silencio por tres días antes de lanzar un comunicado relacionado con el deceso de Clavijo, hasta que antenoche compartieron un mensaje en donde enviaban un sentido pésame a la familia y los seres queridos del fallecido en el que también se deslindan de cualquier responsabilidad relacionada con el accidente. La noticia fue dada a conocer por Daniel en Ventaneado el jueves, explicando que se trataba de un amigo suyo quien se había presentado en el lanzamiento de esta edición de Tamarindo de Smirnoff. Smirnoff. ¿Eh? Sí. Y colaboración entre la marca de bebidas alcohólicas y RBD. Sin embargo, cuando el evento estaba por terminarse, Alberto se ofreció para ir por las chamarras de él y sus acompañantes a la zona en donde estaban colgadas para él tratar de sostenerlas en sus manos. La superficie en donde se sostenía se venció y él cayó desde el piso en el que se encontraba hasta cuatro pisos descendientes, a una altura de 20 metros aproximadamente. De acuerdo con Daniel Bisoño, Clavijo seguía con signos vitales en el momento en que fue trasladado al hospital, el que se encuentra más cercano al parque Bicentenario donde se llevó a cabo el evento de esta marca, así como también destacó que pasó considerable tiempo antes de que alguien hiciera algo sobre la caída de Alberto, quien murió por un paro respiratorio. Bisoño además desmintió que su amigo fuera asistido de forma oportuna por los servicios médicos del lugar, como dijeron los organizadores del evento, es decir, él cae y no, y eso es el problema. Obviamente esto es un accidente y no hay una responsabilidad directa, pero hay una corresponsabilidad en el sentido de no atender. Si tú tienes un lugar masivo con mucha gente, pues tienes que tener ambulancia, tienes que tener, porque hay medidas de seguridad. Medidas de seguridad no fue atendido, fue lo que dice Daniel Bisoño, además destacó que a pesar de que el comunicado aseguraba que el grupo, la imagen de la campaña no se encontraba en el sitio durante lo ocurrido, eso era una aseveración falsa, pues tanto Dulce María, Maite Perrón y Cristian Chávez y Christopher Uckerman seguían en el lugar, así como los organizadores y la seguridad del evento. Hasta ese momento la agrupación no se había pronunciado al respecto. El fin de semana, cuando los RBD sacan el comunicado de prensa, la gente se queja, porque la gente considera que el comunicado es frío. Bueno, primero es un comunicado que sale ya muy tarde, tres días después del fallecimiento de esta persona, en un evento donde ellos eran la figura principal, ¿no? Eso es importante. Sí tenía algo que ver RBD, o sea, evidentemente era su evento, o sea, era su edición especial de la marca del vodka. Era la imagen. Era la imagen. Ese día a la gente le interesaba verlos a ellos y estaban en el lugar. No se habían ido cuando ocurre el accidente. Entonces el comunicado de RBD tiene ciertas imprecisiones. El comunicado de RBD efectivamente es muy frío. Y tan frío es que Anaí, que no estaba en el evento, porque ella no fue, lanza un nuevo comunicado mucho más empático, mucho más directo de, que, oigan, podemos ayudar a la familia, ¿en qué necesitan? ¿No? Aquí estamos. O sea, Anaí no está, pero evidentemente saben cómo lidiar con este tipo de problemas, porque es esposa de un político. Claro. Y seguramente le dijeron, oye, tienes que mostrarte mucho más empática que lo que se acaba de leer de RBD. O sea, tú no estuviste ahí, pero tienes que mostrar un poco más de empatía, porque esto está, eso está una tragedia y no están mostrándose como si fuera una tragedia. Aparte, eres la esposa de un candidato a la República, a la presidencia de la República. Ya se destapó Manuel Velasco. Exactamente. Entonces, pues las dos versiones no están coincidiendo, no están, o sea, ellos dicen no estaban en el lugar y no tiene nada que ver con la organización del evento. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, y aquí lo platicamos, Yuri Día, una vez en uno de sus conciertos, si no me equivoco, en Nayarit, se cae la plataforma del escenario, donde el público se ponía en una, como así, en unas gradas. Y aunque ella no era la empresaria, ella era la cantante, ella corrió con los gastos médicos de personas que estuvieron ahí accidentadas. Y eso te muestra el ser humano que es Yuri Día, cosa que creo que aquí estamos hablando de una tremenda tragedia de un joven de 32 años que murió, ¿no? Creo que hay que poner mucho más atención y hay que ser un poco más empático. Quien haya redactado ese comunicado y si ellos lo autorizaron, un poco más de empatía y esto va para los, también los integrantes, ¿no? Que ser un poquito más correctos en ese sentido.